Te quiero, mi linda muñequita Yo sé que tú te sorprendes Nacenas de mí Te adoro a mi linda muñequita Yo sé que tú te sorprendes Nacenas de mí Página blanca fue mi corazón Donde escribimos una página de amor Donde puedo seguir Un salido para mi dolor Y yo sé que ya nunca jamás Te olvidaré Tú me quisiste que quiero yo a ti Porque te alejaste y te vas de mí Vuelve, ven, no sé, ven a darme los casos de amor Y sin ellos no puede vivir mi corazón No sé, ven, no sé, ven, no sé, ven a darme los casos de amor No sé, ven, no sé, ven, no sé, ven, no sé, ven a darme los casos de amor Que sin ellos no puede vivir mi corazón No sé, ven, 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 no sé, ven a darme los casos de amor No sé, ven, no sé, ven, no sé, ven a darme los casos de amor